La gente que ha venido desde más lejos incluso, que ha hecho kilómetros para no perder el susto hoy, esperamos estar a la altura, esta canción es nueva y se llama Hablar sin Leísmos. Será distinto el principio, el nacimiento, la muerte, el bautizo Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin lejos ¿Por qué no adivinéis de dónde soy? Así adivino a dónde voy Siempre, siempre, vinieron buscando la rabia y tú me hiciste una herida Aprendimos a seguir, a tu larga y a ti Tu alma es desapareciendo, en el viento, en el tiempo Hay días que se rompen en segundos, sientes que no entiendes nada del mundo La inseguridad, el riesgo de este precipicio Estoy aprendiendo a creer en mí mismo, intentando hablar sin leísmos Si estamos juntos, el dolor, tu beso no es fuerte Vinieron buscando la rabia y tú me hiciste una herida Vinieron buscando la rabia y tú les diste una herida Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo, en el tiempo, en el tiempo Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz Vamos desapareciendo, en el tiempo, en el tiempo Aprendimos a seguir, a curar la cicatriz